Lente Regional, noticias y opinión. En el campo con sus estudiantes que pretende precisamente aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones a solucionar problemas agropecuarios. Pues bien, hoy queremos que ustedes conozcan de primera mano cómo se desarrolla esta iniciativa pedagógica. La institución educativa viene adelantando la agromática como una estrategia de indagación y mejorar competencias de investigación. Entonces desarrollamos dispositivos y mecanismos que nos permiten mejorar los procesos agrícolas, los procesos de prevención de desastres. Y en ellos, por ejemplo, tenemos en los cultivos los dispositivos que nos permiten medir variables para el proceso de siembra y poder hacer un seguimiento y mejorar la producción del mismo. Y a nivel del río tenemos unos dispositivos que nos permiten alertar a la comunidad en caso de algún peligro o emergencia. Luis Amiro Ramírez es un ingeniero electrónico agresado de la Universidad de Cundinamarca. Tiene 36 años, es oriundo del municipio del Doncello, Caquetá. Y hace casi cuatro años trabaja en esa institución educativa rural Avenida El Caraño. Él también nos contó acerca de lo que significa para él, para su carrera, esta nominación a los Global Teacher Prize. Y también el mensaje que le quiere dejar a sus alumnos de que por medio de la investigación, de la innovación, se pueden hacer grandes cosas. Bueno, para nosotros es muy significativo voltear los ojos del mundo hacia el Caquetá para poder mostrar que hay otras formas de llevar la educación. Mostrar que a pesar de la guerra y los acontecimientos que hemos vivido, tenemos como la capacidad de salir, resursir de ellos y poder desarrollar nuevos modelos, nuevas prácticas, nuevas tecnologías. Y tener en un futuro unos jóvenes más entregados y preparados para el mundo. Bueno, nosotros estamos viajando a partir del 18 de marzo a Dubái. Es un evento que se va a organizar en el Foro Nacional de Educación. Muy importante porque vamos a poder mostrar a Colombia en este evento. Y posteriormente el 24 de marzo es la noche de gala donde se entregará el premio. Bueno, esperamos que la bandera, el himno de nuestra Colombia suene en este ámbito. Y con ello queremos dejarle un legado a nuestros estudiantes, a los padres de familia, al caqueteño como tal, de que es hora de que nos mostremos la cara bonita. Y el mensaje que queremos dejarle a los muchachos es que existen otros modelos fuera de la guerra y los malos hábitos que hemos asumido en nuestra Colombia. Y es el ámbito de crear, desarrollar, de investigar, de innovar y sencillamente cambiar este mundo desde las cosas más pequeñas. Los estudiantes destacan que las clases con el profesor son muy innovadoras y también otros han expresado que quieren seguir sus pasos. Antes de que llegara el profe Luis Emiro, nosotros como somos un colegio rural, esto teníamos la mente muy cerrada. Después de que llegó él, logramos entender que la ciencia nos podía ayudar a mejorar nuestros cultivos, a hacer más dinámica nuestras clases, a aprender más de tecnologías e implementarlas al campo para obtener mejores productos. Lo que ha hecho el profesor Luis Emiro nos ha inspirado para que muchos de nosotros queramos estudiar carreras relacionadas con la agromática, por lo menos ingeniería, biólogas, agrotécnica, entre otras carreras. O sea, es como muy interesante poder estudiar tantas cosas relacionadas con el campo y a la vez con la tecnología. Y ha sido muy chévere involucrarse en todo el mundo de la tecnología y a la vez del campo y ayudar a muchos campesinos a lograr muchos proyectos. Esta experiencia exitosa ha sido presentada en foros regionales, nacionales e internacionales, como por ejemplo en Brasil y Corea del Sur. Ahora se espera que por supuesto en Dubái también quede muy en alto el nombre de Colombia, cuando el 24 de marzo se lleve a cabo la ceremonia de estos premios, que son además realizados por la Fundación Barqui. Con esta información me despido desde la institución educativa rural Avenida El Caraño de la ciudad de Florencia, que por demás, les cuento, tiene cerca de 440 estudiantes de 36 veredas. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para la Interregional Noticias y Opinión. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para la Interregional Noticias y Opinión. Eliana Cruz Aponte para la Interregional Noticias y Opinión.